Ahora nos toca aumentar un poquito más el nivel de dificultad Y vamos a empezar a jugar un poquito con tu paciencia Ok, entonces ahora nos toca hacer una oveja Y aquí no solamente vamos a jugar con tu paciencia Sino lo que se llama la coordinación mano-ojo Sobre todo si eres pequeño Te va a ayudar un montón en la parte de la lectoescritura Y a desarrollar mucho más tu motola fina Entonces lo que yo te recomiendo es que Las plastilinas que se te vayan manchando Que se te vayan mezclando No las botes Porque en proyectos como este es que te vas a ahorrar un montón de tiempo En este caso, aunque parece de color marrón Todo esto es el resultado de varias plastilinas que se me han manchado Entonces he logrado formar este color Y ese color va a ser la base de la ovejita que vamos a hacer en este momento ¿Por qué? Porque como toda la oveja la vamos a llenar de pelitos Sería ilógico que le pongamos adentro color blanco Si igual no se va a ver Entonces este va a ser el relleno Entonces, miren, vamos a hacer una bolita Y la vamos a estirar un poco Para que quede así, mira Como una especie de salchicha Ahí está, ¿ves? No olvides Como yo te lo he repetido en varios videos Siempre tu pañito húmedo Sobre todo cuando vas a pasar De un color oscuro A un color claro Porque mira, ¿ves? Siempre mancha Y sobre todo ahora que vamos a jugar con el color blanco Con mayor razón Puedes hacer la ovejita del color que tú quieras En realidad, ¿ah? La puedes hacer negra, marrón, azul, verde Como tú quieras Ok Entonces, ahora viene lo bueno La idea es forrar toda esta parte del cuerpo Con el siguiente ejercicio Mira, vas a coger una bolita Y la vas a estirar Así Como si fuera un arrocito Y de ahí la vas a enrollar Como un rulito Así ¿Ves? Y este rulito Lo vamos a colocar Aquí encima La idea es Rellenarlo por todas partes Que no quede Ni un espacio vacío Para eso Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente Igual No importa que los rulitos sean de diferentes tamaños Lo que sí Asegúrate que no sean muy chiquititos Ni muy grandes Entonces Ahí es lo que vas a hacer En ese preciso instante es esto Vas a tratar De hacerlo con una sola mano Y vas a unirlo por ejemplo acá ¿Ves? Si te das cuenta Yo no quiero que se vea O que se note que acá adentro Hay un color diferente al blanco Vamos a recolocar así Igual, mira Estiras Y enrollas Y colocas Aquí ¿Ves? Y así vamos a hacer Con absolutamente Todo el cuerpo Te recomiendo Si es que quieres mejorar aún más O ejercitar mucho más tus manos Que hagas el siguiente ejercicio Mira Las bolitas Las bolitas Las hagas Con los dos dedos De ambas manos Y de ahí las estiras Formando así Los palitos Eso te va a tomar La mitad del tiempo Ya que si lo haces Con solo una mano Pues obviamente Te vas a acumular un poco más Y de paso Empiezas a desarrollar Los dos Los dos lados De tu Empiezas a desarrollar Ambas Ambas Lados de tu cabecita Tanto el lado derecho Como el izquierdo Es más Si logras hacerlo Así a la vez Va a ser mucho más rápido ¿Cuántos vas a hacer? No sé En promedio son 40 a 60 Ah Revolsan muchos Entonces puedes hacerlo Con mucha paciencia Uno por uno Igual La idea es que Podamos rellenar Absolutamente Todo el cuerpo Así que Manos a la obra ¿Y cómo vamos? Mira Mira cómo va quedando Todavía nos falta La parte de abajo Pero mira Ya está tomando forma Yo sé que estamos Llevando tu paciencia Al límite Pero después Me lo vas a agradecer ¿Ok? Entonces La idea es que Terminemos de rellenar acá Y antes de continuar Vamos a coger Un poquito De color Beige O piel Como le quieras decir Y vamos a hacer Una bolita Así mira Y la vamos a Aplastar un poquito Y la vamos a colocar Aquí al frente Porque esta va a ser La cabecita Entonces la idea es Forrar la mitad De la parte de arriba Como el pelito De arriba de la cabeza Así que Continuamos Seguimos Vamos Tú puedes Ánimo Y bueno Mira Ese es el resultado Así es como Te tiene que quedar Mira Por todos lados Hemos forrado A nuestra ovejita Entonces ahora Lo que vamos a hacer Mira Vamos a coger Un par de arrocitos ¿Te acuerdas Del arrocito? El arrocito era La abuelita Que la amasabas Directamente Así mira Y la vamos a aplastar Para hacerle Las orejitas Vamos a colocarla Aquí Mira Una a cada lado Ahí está Mira como va quedando Nuestra linda ovejita Y para hacer la colita Vamos a hacer lo siguiente Mira Ojo No vayas a presionar Mucho esto Porque se te puede Deshacer Los rulos De nuestra oveja Y todo nuestro proyecto Se va a deshacer Así que Ten mucho cuidado Vamos a hacer la cola Para hacer la cola Mira Vamos a estirar aquí Vamos a estirar Y vamos a hacer algo Muy divertido Mira Vas a enrollar Un poquito aquí Y le vas a empezar A dar vueltas Pero no presiones Para que se haga así Mira El pompón Y este lo vas a colocar Aquí atrás Entonces ahora sí Vas a coger Cuatro mondadientes Ya Y para esto por favor Si eres menor Pide la ayuda A mamá o a papá Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a juntar Estos cuatro mondadientes Y con un alicate Mira Esta parte de aquí Es la que corta En un alicate Entonces como este Es muy largo Para nuestra oveja Serían unas patitas Demasiado largas Vamos a medir Más o menos Tres cuartas partes Y Las vamos a cortar ¿Ves? De manera parejita Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Con el color piel O color beige Vamos a forrar Cada una De esas patitas De esos mondadientes Perdón Y listo Entonces una vez Que tenemos Estas cuatro patitas Lo que vamos a proceder A hacer es que Con el color negro Vamos a hacerle Las pezuñitas Las pezuñitas Que la vas a colocar Aquí abajo Así ¿Ya? Y con el punzón O un mondadientes Vamos a hacerle aquí Un pequeño Corte Para hacer La forma De la pezuñita Así Listo Entonces ya con estas Cuatro patitas Lo que vamos a hacer Al igual como hicimos Con el elefante Vamos a hacer Cuatro huequitos Esta vez más chiquitos Esta vez más chiquitos Y aquí vamos a colocar Las patitas Y al igual que el elefante Presionamos un poquito Para que nuestras patitas Queden Ahora vamos a ver La prueba de fuego Ahí está Mira No se cae Quiere decir Que está bien equilibrada Vamos a hacerle Ahora los ojos Vamos a colocar Un par de puntitos A cada lado Así ves Y para la boquita Si te voy a pedir Un cuchillito Puede ser descartable Puede ser este tipo Puede ser tipo pleido Estos vienen con pleido Ya Para hacer El contorno De la boquita Para eso vamos a hacer Lo siguiente Mira Vamos a hacer primero La boquita Vamos a hacerla Bien sonriente Ya Y de ahí Vamos a Sacarle Hacia arriba Una rayita Perpendicular ¿Ves? Y simplemente Vamos a hacerle Los dos orificios De los De la naricita Y ahí está Si quieres Y es opcional Podrías colocarla En una base Como del pastito Y bueno ¿Se acuerdan del colador? ¿Y para qué servía? Pues vamos a hacerle El pastito Les voy a recordar Que el pastito Se hace con una coladora Como esta O colador No sé cómo se diga En tu país Un colador Y te repito Colocamos una bolita ahí Y vamos a ir Presionando Recuerda Siempre es de a poquitos Y en el mismo sitio Donde estaba la otra Y lentamente Nomás con mucha paciencia Para que no se te vaya a romper Vas presionando Y aquí Vas presionando Una vez que ya tenemos esto Recuerda Con un cuchillo Que te recomiendo Que es más fácil Como una espátula Simplemente lo sacamos Y lo vamos a colocar Aquí a un costadito Y bueno Así es como termina Nuestra ovejita Tenemos los detalles Del pelito Y del pasto Y los mondadientes Que nos van a ayudar A que se sostenga El cuerpo De nuestra ovejita Entonces nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!